Hoy queremos rendir un homenaje a los humoristas de Córdoba y del país que casualmente se conmemora el 26 de noviembre y esto es a partir de una ley que fue promulgada en el 2015 y fue hecha en homenaje al negro Fontana Rosa quien fue un gran humorista, un gran cuentista, un gran personaje en cuanto a la ocurrencia en sus caricaturas a donde se destacaba Inodoro Pereira entre muchísimas. Este homenaje fundamentalmente es para él pero también para todos los humoristas, pacientes y amigos míos y de nuestro centro de nariz, garganta y oído a costa de Córdoba. Y yo empezaría por mi querido amigo Luis Landricina, Cacho Garay, el Coto, el Flaco Peña, el Mudo Esperanza, Jorge Tisera, el Rengo Quintero, el Pelao Capocha, el Flaco Pailo, Adrián Gómez, Mario Devalis, muchísimos, el Tanque Rojas de Santiago, hasta llegar a mi querido amigo y hermano quien falleció hace dos años atrás, el Chango Juárez, a quien lo consideraba como un hermano. Que Dios los bendiga a todos, que les siga dando trabajo, que permita que pronto hagan sus obras en el teatro o en distintos lugares, por supuesto cumpliendo con el protocolo de distancia social, barbijo, etc. Queridos amigos, les pido disculpas si me olvidé de alguno, pero ahora me acuerdo de Marquito Antivero también, así que una mención especial también para Marquito Antivero y todos los humoristas de Córdoba y del país. Un abrazo enorme en nombre de nuestro centro de nariz, garganta y oído y del programa Caballo y Placer. Jorge Salla, materiales para la construcción. Su satisfacción, nuestro desafío. Jorge Salla, Avenida San Martín 236, Colonia Carolla, Bolivia 54, Jesús María. Sugomería Amiga, 30 años al servicio del cliente. Sugomería Amiga, auxilio a domicilio, atención personalizada a empresas, reparación de cubiertas de gran porte. Sugomería Amiga, Avenida Malagueño 2866, Barrio San Pablo, teléfono 0351-464-0724. Plásticos Gaucho Gil, 25 años al servicio de la región. Plásticos Gaucho Gil, 25 años apoyando la cultura y las tradiciones argentinas. Plásticos Gaucho Gil, Parque Industrial Chazón. Taller El Dante SRL, tren delantero, amortiguadores, alineado a dirección, balanceado de ruedas. Taller El Dante SRL, los ranqueles en 1272, Villa Revol, anexo. Teléfono 0351-457-6487. De Misiones a Jesús María, Maderas San José. Escaleras, machimbres, techos, pack de viruta para cama de caballos, postes y maderas en general. Pedro J. Frías, 325, Ruta 9 Norte, Jesús María. Teléfono 3525-303388. Embutidos La Central. Calidad que se saborea. Producto auténtico de Colonia Carolla. La Central, Avenida San Martín, 3656, Colonia Carolla. De a poquito podemos empezar a recorrer nuevamente el interior de nuestra provincia. Y en esta ocasión estuvimos en Villa Cura Brochero. Una alegría inmensa acá en la inauguración de la Casa del Peregrino para los peregrinos de Brochero. Que es un grupo de amigos que se camina todo acá en el Taller Cierra y hacen mucha obra de bien. También con la presentación de la estatua que están viajando. Es una estatua de San Martín y Brochero de piedra que van viajando hacia la Antártida. Salieron del departamento de Río Primero, de la casa donde él nació. Y vienen recorriendo todo el camino del cura. Ahora están acá en Villa Cura Brochero. Y se irán a Buenos Aires, Ushuaia y la Antártida. Y quedarán en la base de Esperanza donde está la escuela y la capilla. Todo brotó de la amistad mueve montaña. Un concurso que salió a nivel nacional sobre los héroes de la patria. La verdad que estamos en un momento crucial eligiendo los ganadores. Sí, vos sos parte del jurado. Es un honor que hayas elegido los dibujos. Son dibujos de los niños de todo el país. Con su frase, con su sueño. Lo que ven como futuro para nuestra patria. Desde la amistad de nuestros héroes. Así que bueno, es un muy lindo momento. Está muy bien. La verdad que sí, porque los chicos en los dibujos expresan lo histórico. San Martín, Belgrano, todo. Pero también lo traen a la situación actual. Como son los incendios. La participación de la mujer también. Sí, sí. Hay ese dibujo que te mandé. Donde una niña de San Guillermo, Santa Fe. Dibuja el abrazo de Yatasto de San Martín y Belgrano. Con una manguera apagando los fuegos en los árboles. Un dibujo que dice la directora de cultura, Maribel, de allá de San Guillermo. Me decía, oye, la nena la están buscando como si fuera una héroe del pueblo. Porque además ella le donó al pueblo la escultura de Manuel Belgrano que está en la plaza. Cosas así sucedieron con la muestra. Los héroes me han mostrado que hay un camino por hacer. Que aunque no están en vida, presenten su cuerpo, sigue su alma, su espíritu. Guiándonos a través de lo que dejaron, ¿no? Es la inercia de ellos, el alma que dejaron. Qué gusto volvernos a encontrar en Brochero y por Brochero. Siempre es un gusto. Pero vos viste, acabo de vivir un acto, ¿no? Parecía una reunión de amigos. Con una energía que solo le genera Brochero, el entorno. Así que sí, muy contento. Un día muy especial. En una época, en una temporada muy complicada, yo creo que Brochero también va a tender su manto para que el Valle de la Sierra y toda la provincia de Córdoba pueda al menos trabajar algo. Estamos ya, este fin de semana fue una buena señal. Creo que va a depender... Acá hay dos partes. Gente que necesita trabajar y gente que necesita salir a descansar. Ambas partes. Tenemos que usar barbijo, distanciamiento, respetar las normas de bioseguridad y date seguro que vamos a tener una buena temporada. Cuando nos salgamos de esos parámetros tan simples, pero a veces que fueran tan difíciles de cumplir, podemos llegar a un momento que los que quieran descansar no puedan y los que necesitemos trabajar tampoco podamos. Así que, a cuidarnos entre todos. Pequeño corte con más saludos por los 16 años del programa. Querido Beto, bueno, felicitarte a vos, a todo tu equipo, estos 16 años en los cuales has trabajado con tanto profesionalismo y como siempre digo, esto de las raíces, de nuestra cultura, de lo que somos, de la forma que comunicás y con el cariño que lo hacés, te llevan a esto, de la permanente vigencia de tu producto y de, obviamente, como trabajás vos con esta vocación, que va más allá de lo simple periodístico. Así que, desde ya, por muchos años más, me abracionamos. Hola Beto querido, quiero saludarte a vos, a toda la producción, a todos los televidentes de este hermoso programa Caballos y Placeres. 16 años, nada poco, una verdadera y muy buena trayectoria. Felicidades y que sigan con el buen camino.